Ya el doctor Betech, ¿qué dije? Todo lo que está diciendo es verdad, 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 verdad. Dije, yo no puedo huir de la verdad, a mí me gusta la verdad. No la conocía, pero es la verdad, yo no puedo huir de la verdad. Y está parsemó, de ahí decidí, voy a ser un hombre íntegro con Borolán, en hechos, en palabras, estudiar para aplicar, decir una cosa a la botay. Hoy decidí, ¿qué dice la alajá? La voy a cumplir. Si aprendo una nueva que no me la sé, la voy a cumplir. ¿Por qué? Porque hay un creador que te dijo lo que te conviene en la vida. Hoy cuando la gente me ve y me dice, Joseph, hoy tienes autoestima, hoy por hoy, le digo, mi vida, antes no tenía autoestima, era puro show, era nada más sonrír para que la gente me vea con mis trajes y para que me vean. Estaba escondiendo mi dolor, hoy tengo autoestima. ¿Por qué? El que sabe cuál es el camino correcto, se siente siempre con la satisfacción de caminar recto, viendo a los ojos a la gente, sin esconder nada, de frente. Hermanos lindos, les pido un favor a todos ustedes, antes que nada es un placer que hayan escuchado esta clase, faltó mucha, pero soy un hombre de honor, me pasé unos cuantos minutos, y les digo una cosa importante, la gente que no es ortodoxa se lo está perdiendo. Tenemos que hablar con ellos con amor y enseñarles este camino tan precioso. No decir, yo estoy bien. Si ustedes me preguntan, ¿por qué en las clases, Joseph? Porque merezco yo a los rabanín que me dieron la instrucción, los dos rabanín principales míos, de todo, Ram Pérez, Ram Betecho, Joseph, quiero que hagas una clase a la semana. El mismo día me lo dijeron, dijo, mucho gusto. Si yo estoy bien, puedo hablar de ti para que el otro esté bien también. Si tú tienes un buen negocio, ofrécelo al otro, ofréceselo al otro. ¿Por qué no se lo das? ¿Por qué no le explicamos a la gente la hermosura de la Torah? Queremos ver sonrisas en toda Israel. Rapotay, tenemos que agradecerle a Borolam, que estamos en este camino tan precioso. Tenemos que agradecerle que hay tal Mireja Jamim que nos orienta, que son luz en la oscuridad, y a aquellos que no están, les da Tasema. Hacer mucha tefilá por ellos. Que todos hagan tezubá y disfruten la alegría del Dereja Torah. ¡Hazakimur!